The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Sin lugar a dudas, los jóvenes Fernando Tatis Jr. y Juan Soto llevan una campaña asombrosa con números arrollantes que si la temporada se acabara en este momento y con los números que han acumulado ambos recibieran votos para el jugador más valioso pero ellos no se encuentran solos junto a ellos hay un sinnúmero de también buenos jugadores con números asombrosos como lo son el cubano José Abreu Mokivich, Charlie Blackmon y el lanzador Shane Bieber así como demás jugadores de alto calibre pero al parecer al campo corto de los padres de San Diego y al left fielder de los nacionales no le interesan los demás y están en un modo muy competitivo y bastante confiados ya que ambos intercambiaron mensajes donde uno al otro se atribuye el jugador más valioso ambos jugadores están dominando los departamentos ofensivos de la liga nacional Soto es el líder de Slogin y OVP mientras que Tati está dominando los cuadrangulares anotadas y las impulsadas por esta razón Soto en un video colgado en el Instagram de las mayores en un video en el que figura Tatis aparando una fuerte línea comentó lo siguiente MVP, MVP, MVP a lo que Tatis le respondió con lo siguiente niño, vamos a quedar primero y segundo por el jugador más valioso cualquiera de los dos mientras se quede en el patio refiriéndose a República Dominicana estoy contento a lo que Soto le respondió que no hay más que hablar vamos a llevarlo al patio de estos jugadores seguir con el nivel de juego que llevan esto podría convertirse en un hecho aunque también hay posibilidades de que llegue a República Dominicana y no por parte de ellos ya que en el top ofensivo se encuentran también jugadores como Manny Machado así como el veterano Nelson Cruz quienes han jugado una pelota muy dura en esta temporada y también encabezan los departamentos ofensivos de las grandes ligas en sus respectivas ligas así también como el jardinero Marcel Ozuna quien llegó a 29 impulsadas y 11 honrones con los 3 cuadrangulares ante los medias rojas de Boston ¿qué te parece? nos gustaría saber tu opinión es bastante importante así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones compartir y dar like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!